Nally V, hija de la regidora de Morena del Ayuntamiento de Matamoros, Rosy Pérez, fue detenida en la ciudad de Bronzeville, Texas, tras infringir el reglamento de vialidad de esa ciudad. Sin embargo, los oficiales encontraron una y doce kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína. Fueron las autoridades estadounidenses quienes difundieron el caso y, mediante documento oficial, se detalló el arresto de la mujer que conducía una camioneta Nissan, Rogué. El reporte indica que Nally omitió la luz roja del semáforo por lo que fue interceptada por agentes, pero al detectar que estaba en tranquila, se procedió a la inspección de la unidad en la que se ubicó el paquete con la cocaína. Al aceptar su responsabilidad, la cémina fue trasladada al Departamento de Texas, Oficina de Seguridad Pública, para continuar con el interrogatorio. Ahí mencionó habría de proporcionar la mercancía a unas personas desconocidas en una gasolinera de la localidad tejana y recibiría un pago.